buena gente como están bienvenidos al vídeo del día de hoy hoy estamos acá en el puerto de copenhagen mirando un poco la neblina la verdad que está increíble típica tarde bastante fresca casi invierno en dinamarca pero bueno se vive lindo la verdad que está muy hermoso hoy vamos a hablar un poco de cinco hábitos a tener en cuenta para poder mejorar tus vídeos y tu proceso para crear vídeos los sitios en la vida del filmmaker es algo súper importante porque es que nos va a dar a largo plazo la calidad de films que nosotros queremos tener o la disciplina para poder lograr diferentes objetivos como la vida en el film making también necesitamos generar buenos hábitos para llegar nuestros films al siguiente nivel bueno y el hábito número uno es planear los vídeos cuántas veces nosotros cuando arrancamos a filmar no íbamos con una idea o un concepto previsto una producción o un evento a lo que sea y después como terminamos llenos de material muy difícil para editar y después el vídeo no tiene la narrativa o no tenía el nivel que podría llegar a alcanzar si lo hubiésemos planeado yo personalmente siempre armo y edito mis vídeos según la idea y concepto que tengo previamente lo que yo hago es hacer un brainstorming planear las cosas armarlas y después ir a la producción o al viaje o a lo que sea con algo previsto no te estoy diciendo que igualmente planees un script entero un guión pero tener algo en la cabeza al momento de ir a firmar es algo increíble siempre con una buena idea bien estructurada al principio y no quiero que me malentiendan hay muchísimas cosas que pueden quedar geniales improvisadas pero si nosotros vamos con una idea una historia de antemano pueden quedar muchísimas mejor bueno el siguiente hábito es mirar menos y hacer más es muy común que nosotros dejamos influenciar por un montón de creadores hay un montón de contenido día tras día en internet que nosotros ingerimos hasta sin darnos cuenta y esto me parece perfecto no quiero que me malentiendan está buenísimo inspirarse pero una vez que ya estamos inspirados es momento de crear tenemos que crear más de lo que miramos si nosotros miramos todo el tiempo nos vamos a volver unos consumistas de contenido y no los creadores que es lo que nosotros queremos lograr porque está buenísimo ver vídeos en youtube en vimeo la verdad yo encuentro artistas que hacen un trabajo increíble pero no es lo mismo que vos salgas y crees algo porque hay algo muy real en esto y esto lo aprendí mucho en la escuela de cine que es mejor aprender creando y haciendo que mirando en la escuela está buenísimo porque aprendes un montón de cosas realmente tenés muchas cosas narrativas aprendes a armar un guión y demás pero no es lo mismo hacer que estamos filmando dos veces al año más o menos que estar haciendo todos los días y creando todos los días equivocándote es la única forma de aprender así que para mí es dejar de mirar tanto y empezar a crear más y el hábito número 3 es no procrastinar a quien no le pasó que pateaba para más adelante sus vídeos los vídeos los clientes proyectos personales que serán súper importantes y pasa pasa el tiempo y no lo editamos a mí me pasó un montón de tiempo una clave que me ayudó muchísimo para poder mover un poco esto de la procrastinación es la organización todos los días me levanto con algo que tengo para organizar en vez de decir en una nebulosa bueno hoy tengo que editar el vídeo x organizó el horario y el momento donde voy a sentar a editarlo y voy y lo hago tiene una organización con tiempo eso me saca muchísimo malestar de cabeza organizar y centrar mi cabeza en las tareas que tengo durante el día otra cosa muy importante que hago es tener deadlines es decir fechas límites cuando estamos trabajando con clientes o con marcas por lo general siempre tenemos una fecha límite editar un vídeo y eso nos hace tener sentido de urgencia para terminarlo lo antes posible pero como estamos con nuestros trabajos por ahí si no nos seteamos nuestra fecha límite es muy posible que lo dejemos para más adelante más adelante lo vayamos pateando y nunca se va a realizar entonces para mí una gran estrategia es pensar tus fechas límites decís en una semana termino en un mes termino este proyecto grande y respetarla al mismo tiempo cuando yo termino con esto y termino con ese vídeo que tanto quería después al final del día estoy súper contento y orgulloso de mí mismo que empecé a tener disciplina empezar a dejar de procrastinar y vos decís bueno empezar a confiar en vos y eso para mí es la motivación para poder dejar de procrastinar tener confianza en lo mismo motivación todos los días y ganas de hacer eso con eso con las ganas es lo que te va a empujar para poder terminar ese vídeo wow no tienen ni idea la neblina que acá está todo tapado con neblina y hace que la ciudad sea súper épica le digo la verdad los últimos 15 días que estuvo acá estuvo todo nublado esto bastante aburrido y estuvimos sol ayer antes de ayer y fue una cosa increíble pero duró una hora y ahora es todo neblina es neblina neblina y está increíble le voy a mostrar unas fotos y el hábito número 4 es enfocarse en el momento de trabajar porque no es lo mismo estar ocupado que ser productivo y eso realmente lo aprendí con el tiempo o sea puede ser que trabajes mucho mejor en tres horas de trabajo que en seis o siete horas de trabajo a full y como yo para darle un poco más de calidad a las horas este es un método que ya estuve realizando realmente hace un tiempo y me cae súper súper bien que básicamente es organizar un horario por ejemplo una hora una hora y media de trabajo y me enfoco 100% en el trabajo dejo el celular lejos lo guardo saco las notificaciones y me enfoco 100% en completar el trabajo con el temporizador en una hora por ejemplo y después tomarme un descanso de aproximadamente 15 minutos pero esos 15 minutos tiene que ser 15 minutos de descanso de calidad también no estar en las redes sociales sobre llenarse información puedes tomar un té puedes salir afuera a tomar aire fresco cuando se trabaja bien y los descansos son adecuados la productividad aumenta y no hace falta quemarte pues realmente yo a mí me pasó muchísimas veces de que me quemaba trabajando hora tras hora tras hora cuando lo que importa acá son las calidad de hora de trabajo en vez de la cantidad y el último hábito es desarrollar tus habilidades todos los días esto no es ninguna ciencia o sea realmente es así es practicar hacer prueba error y es un proceso que te va llevando a mejorar día a día por ejemplo si nunca tocaste el after effects puede ser tu momento de empezar a tocar el after effects tener un hábito de aprender algo nuevo todos los días yo por ejemplo me encanta como se te arme un objetivo aunque sea súper mínimo al día para poder mejorar algunas cosas que quizás no me vayan también por ejemplo lo gráfico el sonido lo que sea y poder día a día mejorar porque como le digo práctica y error práctica de error que se con esa palabra práctica de error práctica de error cuando recién estaba arrancando lo primero que hacía era ver más de 15 vídeos 20 vídeos tutoriales de youtube por día y aprender muchísimo llenarme de contenido y después era salir y practicarlo llevarlo a cabo equivocarme porque muchos vídeos que están buenísimos pero quizás hay formas que vos encontrás que están mucho mejores o que te quedan más cómodos básicamente salir juntarte con gente talentosa gente con la que te gustaría trabajar y producir empezar a hacer porque como te digo podemos tener un montón de cosas y contenidos pero si no lo llevamos a la práctica nunca lo vamos a poder desarrollar y eso es un hábito que por ahí está sobrevalorado pero realmente es súper importante decirlo así que bueno gente ese fue el vídeo del día de hoy si no se se descubrieron vayan a hacerlo ahora les deseo muy muy felices fiestas a ustedes que siempre estuvieron ahí y espero que el año que viene se vengan muchos viajes se vengan muchos vídeos le empecé a agarrar la onda un poco youtube como habrán visto estoy empezando a subir más seguido y el año que muchísimos más así bueno les mando un abrazo y felices fiestas y